...no es injusto que fueran a entrar en la casa y no tienen la certeza de que fue mi esposo. Ahí nosotros a las tres y media de la mañana, ya trabajando en la casa, ahí tranquilo ya nos levantamos y cuando escuchamos el ruido de un carro que sube bien rápido, nosotros trabajando, mi esposo se asoma, la cortina abre de la ventana y se hace un carro que pasó bien rápido y ya nosotros, pues que serían borrachos o así, cuando en eso luego queda vuelta. Pues no supe que es lo que pasó, me dice, oye, ¿qué está pasando? Le digo, pues no sé, y acá me levanto corriendo y después cuando abrí la puerta del cuarto, aquí dormimos, ya estaban ahí en la puerta principal, ya estaban adentro y dicen, ahí están, dicen, policía, policía. Y después cuando ya, que se van para el cuarto, me aventaron, me aventaron para la otra casa, así, como de aquí para allá, me aventaron, ahorita tengo los cartones, y me aventaron, es cuando, y sentí que una policía me estaba apachonando así, y cuando sentí, cuando lo que mi esposo iba a llevar. Y en el otro cuarto, que ahí duerme mi hija, madre soltera, con su niña, y mi suegra, pero mi suegra no escuchó nada porque ya lo oye, ya, ya no sabe nada, entonces, pero ahí duerme mi hija. Entonces, cuando ya se lo oye. Yo que le grito a mi esposo, Raúl, órate, mira qué es lo que están haciendo. Nosotros que nos levantamos y que abrimos la puerta del cuarto y nos asomamos. Y ellos, ya que habían quebrado todos los cristales de abajo, y ya van subiendo al cuarto y nos van apuntando. Y yo que dalo a mi esposo y que cierro con seguro la puerta, y no lo dejo salir. Raúl, no salgas, por favor, no salgas. Ellos que llegan hasta donde estamos durmiendo y empiezan a patear la puerta, empieza y que quiebran el cristal. El cristal brincó, tengo mi bebé de tres meses, lo tengo acostado en la cama. El cristal brinca hasta donde está mi bebé. Mis niños se levantan, todos atorzados, espantadas. Y ya le empiezan a gritar, papi, no se lo lleven, papi. Agarra, los policías lo agarran, lo jalan, él se va descalzo. Y yo, este, lo agarro a mi esposo. No se lo lleven, por favor, no se lo lleven. Ellos agarran y me empujan. Mis niñas los agarran y me las empujan todas. Mi niña tiene heridas. Se cortó con los cristales. Y ellos entraron con violencia, sin compasión. Aquí está mi esposo, lo están acusando injustamente. Les ruego que me los saquen, por favor. Mis niñas lo buscan sus papás, se me van a enfermar. Y ellos entran, no tienen corazón. Es todo lo que pido, por favor, que me los saquen mi esposo. A mi suegra la apuntaron con la pistola. A mi suegro lo golpearon. Nos dieron un susto muy fuerte.